¿Bebé en camino? ¡Karol G habla sobre esto! La colombiana Karol G está arrasando por Estados Unidos en su gira de conciertos. La artista no anda sola. También la acompaña Faith, su nuevo amor, quien es un intérprete del género urbano. Entre ellos, ha surgido un romance que al parecer lleva unos meses. La bichota tuvo una relación con Anuel AA, con quien todavía sigue lidiando por todas las tiraderas e indirectas hacia ella y su fercho. En una reciente entrevista para la revista Rolling Stones de Estados Unidos, la artista abrió su corazón sobre su vida personal. Quiere tener una familia y actualmente trabaja para conseguirlo. Tengo muchos planes fuera de la música en los que estoy trabajando ahora mismo y quiero tener una familia. Ya saben, quiero tener una familia, quiero ser mamá y siento que ese tiempo se está acercando. Así que no sé, quizás en el futuro voy a tomar más tiempo para mí, como hacer una pausa y otros negocios de los que más adelante sabrán. Expresó Karol G durante la conversación. No, no se puede retirar, ella está triunfando. No te puedes alejar del escenario, sigue con tu familia. Sí se puede, son algunos de los comentarios de los internautas. Por ahora, la bichota se ha mostrado muy contenta por unirse sentimentalmente con el paisa, con quien, según relató, se convertirían en padres sin dar una fecha exacta, pero algunos fans alegan que pudiera ser a finales de este 2023. Durante sus conciertos, la artista ha logrado un lleno de más de 60 mil personas en Los Ángeles y eso la ha conmovido tanto que dejó correr sus lágrimas, dándolas gracias a todos por haber asistido. Por si fuera poco, en medio del público, estaban sus padres y sus suegros coreando a todo pulmón sus canciones. Carolina Giraldo Navarro, nacida en Medellín, Colombia, el 14 de febrero de 1991, conocida artísticamente como Karol G, es una cantante, compositora y productora. Su trayectoria se ha destacado principalmente en los géneros de reggaetón y pop urbano, aunque también ha incursionado con una variedad de otros géneros, incluidos el afrobeat, el trap latino y el reggae. Obtuvo mayor reconocimiento en 2013, cuando lanzó la canción Amor de Dos, junto con Nicky Jam. Su colaboración con el rapero puertorriqueño Bad Bunny, Ahora Me Llama, se convirtió en un gran éxito y fue el sencillo principal de su álbum debut, Unstoppable, lanzado en 2017 y que se posicionó en el segundo puesto en la lista Top Latin Álbums de Billboard. ¿Tú qué opinas? Te leemos en los comentarios y en todas partes ponte exa. ¡Gracias!